Bueno, buenos días a todos y a todas, a todos los periodistas. Gracias por estar. La verdad que llegó el día menos pensado para nosotros y el día que no queríamos dar esta información a la población. La verdad que la madurez que tenemos nosotros ciudadanas y el trabajo que venimos haciendo de más de 160 días en esquina sin casos, bueno, hoy nos tocó, nos tocó a nosotros, los esquinenses, con un caso donde se produjo en la ciudad de Corrientes, donde un ciudadano esquinense tuvo un contacto estrecho con un ciudadano correntino que estaba contagiado, indudablemente. Cuando regresa a nuestra ciudad, por supuesto que se entera de eso, nosotros, conjuntamente con la parte sanitaria y los doctores, se procede al hisopado. Y bueno, nosotros estuvimos anteriormente dialogando entre el Comité de Crisis, que conformamos en nuestra ciudad y hemos tomado las informaciones ya para tratar de raíz esta problemática en nuestra ciudad y también dudas en nuestra sociedad y nosotros hemos tomado la decisión de bajar a fase 3 fase 3 en nuestra ciudad de esquina ¿sí? este todos los casos después de de preguntas epidemiológicas y de contacto y demás lo van a dar los médicos se van a se van a prohibir este ya les voy a nombrar porque estuvimos anotando acá se suspenden todas las actividades hasta el día miércoles 16 miércoles 16 se suspenden todas las actividades inclusive programadas para hoy inclusive programadas para hoy van a estar recorriendo nuestra ciudad tanto las fuerzas policiales como de prefectura como de seguridad vial y la gente que está colaborando en las distintas áreas del municipio para que eso se cumpla ahora en adelante la salud de todos nuestros compoblanos de toda nuestra familia del protocolo con el barbijo puesto con el distanciamiento social y la higiene de manos por favor se lo pedimos esto no queríamos que pase nunca en la esquina pero bueno nos tocó ahora y tenemos que ser lo suficientemente capaces para sacar adelante por eso es que bajamos a fase 3 para hacer toda la trazabilidad que tenemos que hacer con el infectado y tener la plena seguridad de que solamente hay determinadas personas infectadas y con el aislamiento social preventivo y obligatorio que tienen que hacer por protocolo tenemos que ser serios y tenemos que ser muy rígidos en esto las actividades tanto de bares como de restaurantes se van a seguir realizando pero con hasta las 22 horas hasta las 22 horas y después las actividades de comerciales también van a estar abiertas hasta por ejemplo supermercados y farmacias hasta las 22 horas 22 horas salvo la farmacia de turno que estará hasta las 24 horas se van a suspender hasta el miércoles 16 hasta el miércoles 16 las actividades de esparcimiento reuniones de personas ya sea sociales todas las actividades deportivas gimnasia gimnasios pescas padres remo ciclismo tenis academias de danza yoga artes marciales caminatas y trotes todas esas actividades van a estar suspendidas hasta el miércoles 16 vuelvo a repetir todas estas medidas se toman y se bajan a fase 3 esquina para tener la certeza de que no hay más contagios si eso ocurriera cierto digamos que no hay más contagios vamos a volver a fase 5 desde el miércoles si no hay más contagios y la trazabilidad que vamos a hacer con los controles sanitarios que van a hacer la parte del hospital san roque y la secretaría de salud de la municipalidad el miércoles 16 inclusive se va a volver a fase 5 queremos tratarlos nuevamente les digo a esto con seriedad y está en riesgo por supuesto la salud de todos los esquinenses vamos a decretar también un asueto municipal un asueto municipal en donde solamente se va a exceptuar los casos de salud servicios públicos obras públicas y seguridad urbana y vial las secretarías o direcciones de deporte cultura turismo y juventud van a seguir controlando todo lo que sea bancos y correo con respecto a los pagos si y después por supuesto le pedimos le pedimos la prudencia que tenemos que tener todos como ciudadanos de que tengamos que cerrar los bares y restaurantes kioscos y demás a las 10 de la noche para que no haya circulación vuelvo a repetir lo que queremos es ser serio y la trazabilidad que se va a hacer realmente sea la que necesitamos para que tengamos una sociedad en la cual sea como la que veníamos teniendo en estos más de 160 días acá en nuestra ciudad yo lo voy a dejar a los a los médicos para que ellos también den su parte epidemiológico y así dejarle con la tranquilidad que tiene que quedar toda la ciudadanía nosotros transmitir a la población que tenemos identificados los contactos de este caso positivo si hemos identificado para tener trazabilidad con ellos nos hemos comunicado con la familia o las personas que tuvieron contacto hasta que esta persona digamos se enteró que había tenido el contacto estrecho con un positivo en capital entonces si bien esta persona estuvo estuvo en el aislamiento estuvo haciendo un aislamiento alcanzó a tener contacto con un par de personas estas personas ya están identificadas se está haciendo la trazabilidad ya están aisladas también y en este momento se está realizando los hisopados correspondientes a todos los contactos que tuvieron esta que tuvo esta persona contacto directo así que transmitir esa tranquilidad a la población desde temprano ya nos hemos comunicado con todos ellos se están haciendo los hisopados que se tienen que hacer a los contactos directos con él y bueno eso nos va a permitir tener lo que se denomina la trazabilidad del caso si llega a haber otros positivos ya se informará inmediatamente eso quiero que estén todos que sepan que se irá dando la información en la medida que tengamos los hasta ahora tenemos un solo caso positivo y los contactos que tuvo esta persona que si bien no son estrechos pero son contactos de fin tenemos que dejarlo en aislamiento los 14 días y proceder al hisopado de todos y cada uno de los convivientes de estos contactos así que es lo que estamos haciendo y bueno todas las medidas recordar el tema de recordar los cuidados que tenemos que tener si como bien lo explicó el intendente bueno buen día creo que a partir de ahora esa calidad de vida que estábamos teniendo acá en esquina con respecto a las ciertas libertades que teníamos que era una vía casi normal tenemos que resguardar la salud de la población por lo que dijeron que nos ayuden a cumplirlas que nos ayuden a realizar nuestro trabajo con respecto a la parte sanitaria y de salud por supuesto el agradecimiento a todas las fuerzas que están cuidando a la ciudadanía ya no están acá pero están está la policía acá en el recinto todo lo que sea tránsito seguridad vial y necesitamos el apoyo y la ayuda de la población para muchas cosas que por ahí se nos escapan dentro de esas cosas le pedimos encarecidamente que traten de no viajar a localidades donde hay cierta cantidad de casos o muchos casos ejemplo a corrientes o algunas otras localidades donde comenzaron a aumentar los casos nosotros pedimos encarecidamente que salvo extrema necesidad o por casos exceptuados de salud pidan el permiso a la página de la municipalidad para salir y para ingresar de nuestra ciudad de esa manera nosotros podemos tener el registro de todas las personas y poder como en este caso hacer un seguimiento estricto y quedarnos tranquilos así que a partir de ahora las medidas informadas por el señor intendente las vamos a empezar a cumplir y nosotros le vamos a ir informando el resultado de los casos en la medida que tengamos los mismos probablemente hagamos otra reunión el lunes si así lo merita la situación y si no el miércoles cuando termina este aislamiento esta fase 3 y el asunto municipal el miércoles haremos otra reunión como para informar nuevamente a la población como seguimos de acuerdo al resultado de los casos y el seguimiento que hace el hospital informar también que desde temprano hemos tenido comunicación desde el día ayer con el ministro de salud pública y la dirección de epidemiología de la provincia de corriente que estamos en contacto respecto a todo este tipo de accionar y bueno fundamentalmente ver la trazabilidad de estos casos y bueno también estamos siendo acompañados por ellos bueno eventualmente también vendrá dentro del equipo de epidemiología a dar apoyo para poder si Dios quiere y también la población nos ayuda poder bloquear bien este caso también se van a suspender por cinco días todos se van a suspender o sea al irnos cinco días a fase 3 se suspenden por cinco días todas todas las cierto que no la nombré pero este se suspende también se suspenden también por cinco por cinco días hasta el miércoles vamos a fase 3 y lo que le pido es totalmente prudencia y un acompañamiento con la seriedad que lleva al caso a todos los dueños de bares de restaurantes de kioscos y demás porque está en riesgo la vida de todos nuestros conciudadanos y hasta que no se haga la trazabilidad que realmente tenemos que hacer los hisopados y tengamos los resultados en nuestro poder nosotros lo que queremos es cuidarlo como lo veníamos cuidando esto es un caso en la cual este un caso estrecho donde se contagió en la ciudad de corriente acá no hay circulación este viral por lo tanto este no es que nos quedamos tranquilos sino que estamos hoy preocupados y ocupándonos de esta situación por lo tanto todas las actividades que teníamos en fase 5 van a quedar suspendidas hasta el miércoles le vuelvo a repetir el miércoles si todo va bien y si todos los resultados son positivos en el buen sentido para nosotros se va a volver a a fase 5 y después este se dará se hará otro comunicado indudablemente como dijo el doctor Bayone nosotros lo vamos a dar este otro comunicado los contactos de él sino los convivientes de cada uno de los contactos en forma preventiva en promedio son 15 y se irá viendo en la medida que tengamos los resultados porque no solo también estamos haciendo los contactos directos de él sino contactos de los contactos por eso es que le pedimos a la gente o a los con algún tipo de síntomas pero obviamente esto no descarta que no pudo haber contagiado por eso es que vamos a bloquear este caso haciendo los testeos que se necesiten hacer respecto a la suerte municipal que nosotros declaramos ahora como la ciudadanía sabe nosotros no podemos dar la identidad pero la ciudadanía sabe justamente por ese caso esta persona no estuvo dentro del municipio no estuvo dentro del municipio pero tenemos que averiguar si tuvo algún contacto como son amigos de mucho tiempo por ahí pudieron haber tenido algún contacto por fuera del municipio por eso es que declaramos el asueto por cinco días también dentro del municipio y dentro de la parte sobre todo administrativa ¿no? el tema de los negocios si no cumplen con el horario de cierre aparte de los bares negocios que venden bebida que tienen por más que todo por la ruta que esas medidas tomarán bueno nosotros vamos a tratar lo que no queremos es estar primero esto se trata de salud y la salud de cada uno de los de la gente de los comerciantes que tienen quiojos que tienen bares que tienen todo porque acá puede haber puede haber también infectados que no lo sabemos entonces pueden estar por cualquier punto de la ciudad entonces tenemos que cuidarnos todos si no nos cuidamos por vender una u otra gaseosa o pan o lo que sea y no cerramos a la hora estipulada que nosotros decimos podemos correr peligro toda la ciudadanía entonces le pedimos colaboración le pedimos prudencia y bueno y sobre todo paciencia para que en estos días la parte epidemiológica y conjuntamente con el comité de crisis de la provincia de corriente como dijo el doctor que también ya está en comunicación con nosotros podamos hacer las cosas como la sociedad lo requiere en el tema del transporte que se está descargando el ITF hay algunos que dan permiso para descargar en ciertos negocios como se seguirá tomando esa misma medida o van a ser más estrictos siempre al bajar una categoría a una fase perdón al bajar este fase nosotros siempre tenemos que ser más estrictos entonces bueno nosotros le estamos pidiendo por 5 días nos estamos pidiendo que vamos a hacer de aquí en adelante vamos a volver a fase 3 hoy es un solo caso pero tenemos que proceder con las medidas que realmente amerita este caso ¿no es cierto? porque es un tema de salud y nosotros queremos restringir las cosas como realmente se tiene que hacer ¿otros negocios o otras actividades que hubo por ejemplo peluquería que estaba habilitada esto también se va a suspender por 5 días? todo todo baja a fase 3 todo baja salvo comercios comestibles y farmacias kioscos hasta esa hora que es estipulada pueden hacerlo lo demás solamente le vuelvo a repetir le pedimos paciencia prudencia y compromiso social por estos 5 días para poder hacer las cosas como corresponde con respecto a la salud de su familia de cada familia de los esquilenses eso es lo que queremos doctor con respecto a los otros casos a los otros contactos que usted habló ¿ya se hicieron listos pavos? se están haciendo en este momento desde muy temprano nos contactamos con cada uno de la familia y insisto digamos por lo que refiere el familiar y refiere el paciente tuvieron contacto no podemos definir todavía bien el tema si es estrecho o no lo que si a él a esos contactos más los convivientes vamos a hacer los hisopados correspondientes y obviamente ese hisopado sea positivo sea negativo Dios quiera sea negativo no los excluye de seguir haciendo este aislamiento por 14 días es decir todos los contactos de esta persona deben hacer este aislamiento por 14 días ¿cuántos aislamientos hay en esquina nosotros tenemos sumado a esto son 45 el número de aislados que son personas que han venido de fuera de la provincia y también bueno se suman estas personas que fueron contactos de este positivo de la provincia de la provincia de la provincia ¡Suscríbete!